Música Saludos a todos los televidentes que nos ven a través de nuestro canal Les hablamos de la institución educativa Victoria Mansur con la voz de Saray Galíndez Hoy en nuestra institución se está llevando a cabo la democracia Hoy es el día donde los estudiantes salen a votar ejerciendo su voto Eligiendo a un estudiante para el consejo estudiantil y a otra personería Quien es el que debe velar por sus derechos y deberes y hacer cumplir el manual de convivencia Música Música Los estudiantes de la sede Paraíso salieron a elegir sus representantes de grado tercero hasta quinto y a los personeros El proceso electoral se llevó a cabo con total normalidad Saludo a nuestros seguidores en línea de nuestro magazín informativo Televisma Quien habla para ustedes Jacob Hernández y Melisa Quiñones La sede Paraíso realiza hoy 11 de marzo las elecciones del gobierno escolar 2016 Donde eligen a un representante de cada grado y a un personero estudiantil Quien es el encargado de hacer cumplir el manual de convivencia Música La democracia la practicamos en la institución Para poder ejercer nuestro derecho al voto Así también podemos aprender a elegir a nuestros representantes políticos Música Nos encontramos con la docente Inés Galeano Profesora, ¿cómo se ha venido llevando el proceso electoral en la sede Paraíso? Bueno, el proceso electoral en la sede de Paraíso Inició normalmente 8 de la mañana Como se había dispuesto por el consejo electoral La disposición de todos Y se ha llevado muy bien Todo a tiempo Todas las cosas muy normales Los estudiantes han bajado con mucho ánimo A ejercer su voto Están muy felices Muy chévere la votación en el día de hoy Muchas gracias Música Los compañeros de la sede Severo J. García Se trasladaron a las urnas de votación Donde estaban sus compañeros jurados de votación Para elegir a su representante Un saludo a todos los televidentes de nuestro magazín informativo Televisma ¿Quién les habla? Sara Flores junto a Jennifer Zabaleta En la sede Severo J. García Realizan las elecciones al consejo y a personería Donde los estudiantes de primaria Tienen la oportunidad de elegir a sus candidatos Que les haya favorecido con sus propuestas Esto se viene realizando en los colegios De los más pequeños a los más grandes Para elegir a sus representantes del consejo estudiantil y personería Para lo cual debe velar por los derechos y deberes de los estudiantes Estamos con la coordinadora Ana Victoria Galeán ¿Cómo fue el proceditismo del gobierno escolar? Acá en la sede de Severo J. García La democracia ha ido dando pasos agigantados Ya los estudiantes están votando por propuestas Inicialmente los estudiantes Inicialmente los estudiantes fueron elegidos por sus mismos compañeros Dentro del salón de clase Luego estos compañeros fueron en cada uno de los grupos Dando a conocer las diferentes propuestas Y hoy día ellos están votando por esas propuestas de más aceptación Dentro de cada sede Igual hicieron los personeros Vinieron acá Hicieron un debate Expulsieron todas sus propuestas Y hoy día los compañeros el día de hoy Están eligiendo por esas propuestas de mayor aceptación Los docentes también fueron inscritos por Algunos iniciativa propia Otros por postulaciones de los mismos compañeros En las diferentes sedes Hicieron debates Dieron a conocer propuestas Y hoy define el rumbo de la institución Victoria Mansur Recordemos un poco los deberes del personero Primero Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes Segundo Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos Sobre las lesiones a sus derechos Tercero Presentar al rector las solicitudes de oficio para proteger los derechos de los estudiantes Y facilitar el cumplimiento de sus deberes Cuarto Apelar ante el consejo directivo las decisiones del rector Respecto a las peticiones presentadas por su intermedio Buenos días Nos encontramos allí con la docente Heidi Luz Que nos concedió una pequeña entrevista Docente ¿Cómo le han parecido las elecciones en el día de hoy Que se están llevando a cabo en esta sede? Buenos días Dando cumplimiento a la jornada democrática En nuestra sede Jorge Eliezer Gaitán Hemos observado como los niños han participado con entusiasmo y disciplina En la conformación de lo que es hoy el gobierno escolar Donde cada uno de sus participantes han expuesto sus proyectos Sus ideales para un mejoramiento de nuestra institución Ellos han enfocado de cómo cuidar el medio ambiente Cómo mantener nuestra institución, nuestra sede en buenas condiciones Para así un sano esparcimiento Y queremos darle a ellos esa forma de cómo debemos participar Tanto en la escuela como en su barrio No solamente se quede aquí en la institución Sino dándole una gran participación de ellos a la comunidad educativa y social Es como una manera de pronto de ellos más adelante A ser aspirante a la alcaldía o al consejo de nuestro municipio Ok, profesora Heidi, muchas gracias por su apoyo Estamos con estudiantes María Isabel Madrid María, ¿cuál es su candidato favorito? Es Marco ¿Y por qué? Porque es que es nuestro salón Gracias Los estudiantes de Victoria Mansur salieron con mucha motivación y pasivemente a votar A elegir su candidato favorito Los aspirantes a la personería estuvieron atentos a la espera de los resultados de las votaciones Estamos con el tíger Angus Tíger, ¿cómo es el proceso de elección en Victoria Mansur? El proceso de elección en Victoria Mansur es muy democrático Y eso es bueno porque La elección en Victoria Mansur parece muy democrático y adulto Y eso es bueno porque que los estudiantes aquí, como ustedes, van a estar en el futuro de Colombia. Gracias, profesor. De nada. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, queridos televidentes, nos encontramos acá con el coordinador Rafael Líaz. Rafael, realanos un saludo a la comunidad bimanista. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la institución Victoria Mansur. Profe, ¿cómo fue el proceso de elección de los miembros al gobierno escolar y a la personería? Sí, te cuento que fue un proceso bastante arduo, pero a la vez maravilloso. Contamos con un equipo que le llamamos Comité Electoral, constituido por unos docentes muy líderes de la institución, quienes promovieron este proceso electoral a lo largo de las cuatro sedes de la institución. Un proceso caracterizado por la participación activa de toda la comunidad educativa. Los candidatos a la consejo directivo, esta vez fueron cuatro candidatos, lo que habla muy bien del interés de los docentes por participar en la vida organizacional de la institución. Cada uno de estos candidatos tuvo la oportunidad de acercarse a las distintas sedes y compartir un conversatorio, un debate con los docentes de cada sede y de cada jornada. Igual, para la personería, tres chicos se postularon de grado 11, naturalmente. Ellos también hicieron un trabajo maravilloso, maratónico. Ir sede por sede, hablarle en la tribuna a los estudiantes, ir a los salones, tratar de convencerlos, conquistarles el voto. Y luego los debates que se hicieron con los candidatos a personero, donde se notó la gran capacidad de nuestros estudiantes por el nivel de las preguntas que les plantearon e igualmente la gran capacidad de los candidatos con las respuestas que les dieron a las distintas preguntas. Y concluimos hoy, 11 de marzo, ya con las elecciones. Un proceso que se hizo a través del voto electrónico, donde los estudiantes ingresaban a los distintos computadores dispuestos en las distintas sedes y allí tomaban la opción por el candidato de su predilección. Esto fue un proceso rápido porque cada voto quedaba registrado en una base de datos. De modo que una vez se cerró la elección a las 4 de la tarde, ya a las 4 y 20 teníamos el consolidado total de los resultados. Profe, ¿y cuáles fueron los resultados para el representante de la personería? Bien, de los tres candidatos a la personería, el joven Freymar David Soto Martínez se alzó con la mayor cantidad de votos. Un 52.6% de estudiantes votaron por él, lo cual equivale a 1.664 estudiantes de un total de 3.162 que votaron. Obtuvo una votación bastante significativa, un poco más del 50% de los votantes optaron por este chico, lo cual nos satisface también porque esperamos y tenemos la confianza en que va a ejercer un gran papel para el servicio de todos los estudiantes en la defensa y promoción de sus derechos y de sus deberes. Bueno, y también quisiéramos saber quién fue el que ocupó el segundo y tercer lugar de los aspirantes de la personería. Correcto. Entonces, fíjate, todos son ganadores, ¿cierto? Porque todos crecieron como líderes. Tuvimos en el segundo lugar a Ana Gabriela Caucil Noriega con una votación de 847 votos y en el tercer lugar estuvo Freddy Andrés Durango Casarrubia con 588 votos. Esa fue la manera como se distribuyó la votación. Bueno, profe, y también quisimos saber cuál es el representante al Consejo Directivo de los Maestros. Bien, como todos sabemos, para el Consejo Directivo se eligen dos docentes, ¿verdad? Se postularon cuatro. De los cuatro, los dos que obtuvieron la mayor votación fueron los que ganaron el derecho de representar a todos los docentes en el Consejo Directivo. En este orden la votación se distribuyó así. Con 40 votos, el profesor Roberto Carlos Pérez Arrieta obtuvo la mayor votación y en el segundo lugar estuvo el profesor Manuel Antonio Cabrales Contreras con 39 votos. Fueron las votaciones más altas. Por consiguiente, son ellos los que van a representar a los docentes en el Consejo Directivo. Te cuento que la votación total de docentes y directivos fue de 134, de 143 actos para votar. O sea que la extensión fue escasamente de unos 10 docentes que no votaron, pero fue un alto número. Esos fueron los dos elegidos. Muchas gracias. Profe, regárenme un saludo a toda la comunidad ismanista. Gracias cordialmente. Alegre por esa votación. Darle un agradecimiento a aquellas personas que creyeron en mí y votaron. A aquellas que no lo hicieron. Pues bueno, esperemos un respaldo. Bueno, profe, háblenos de manera breve sobre las propuestas que tiene este año para el Consejo Directivo. Hombre, ya lo había dicho varias veces en una reunión, en una asamblea que se dio el año pasado. La traje a consideración de los compañeros y es la de que los recursos se invierten en proporcionar al número de estudiantes que tiene cada sede. Esa es la propuesta que yo traje y muchos han creído en ella y creen en ella. Entonces, ¿qué se debe hacer de esa manera? Por lo tanto, creo que esa fue la propuesta que ganó. Gracias, profe. Prima, un saludo a toda la comunidad estudiantil. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a todos los estudiantes que me apoyaron. Voy a hacer todo lo posible para cumplir con los derechos y ver también por los derechos de la comunidad y también especialmente por los estudiantes. Muchas gracias. Ok, ¿y qué mensaje le dejas a los estudiantes? Pues en este momento estoy muy contento, no tengo palabras que decir. Y pues muchas gracias, gracias a todos. Y pues sí, estoy muy contento. Ok, muchas gracias. Desde la sede principal estuvo con ustedes Daniela Ríos y el grupo periodístico de magazín informativo Telebitman. Chao, chao. 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 ¡Gracias!